Hey, ¿Desearías aprender a tocar el teclado de manera profesional y fácil desde la comodidad de tu casa? Déjame presentarme, mi nombre es Edwin Jurado, soy profesor de piano con más de 15 años de experiencia en este instrumento y quiero presentarte un método donde podrás aprender desde cero a nivel avanzado con música cristiana para todos ustedes los que sirven en la iglesia, los que les gusta y aspiran a estar en el ministerio de alabanza. En este curso aprenderás más de 10 ritmos diferentes donde tú los puedes aplicar en los coros de alabanza, coros de adoración algunos de los ritmos que vas a aprender son los que estás viendo acá en este video también obtendrás unos beneficios exclusivos solo para los alumnos como grupo privado de Telegram donde estamos compartiendo más material gratuito, dando asesoría personalizada para cada uno de los alumnos en los temas que no entiendan de pronto del curso allí yo estoy presente para solucionarles todas las inquietudes y dudas que tengan también estamos realizando clases grupales aquí puedes ver algunos alumnos satisfechos con este entrenamiento y lo mejor es que lo están haciendo desde la comodidad de su casa, pueden verlo aquí Hasta ahora he entendido mucho la clase, gracias a Dios, me ha gustado mucho y en esta semana he aprendido lo del metrónomo y las clases han sido de mucha bendición, yo que necesito estudiar mucho mucho, que hay muchas posibilidades para los bajos, para las introducciones y realmente yo creo que la palabra clave para la clase de hoy es disciplina La verdad que estamos, me encanta y es re interesante porque estamos aprendiendo entonces ahí, esos son consejitos que les doy a todos que no nos quedemos de pronto solo con un ritmo, con dos hay que aprender de todo ¿Qué estás esperando para ingresar ya a este curso? aquí en el botón donde dice más información o en el enlace que encuentras en la descripción de este video encontrarás todos los detalles de cómo obtener este curso de piano con música cristiana no lo pienses más y te veo allí dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!